La Trieste es fina, zaragoy, peña la mia guitarra Amor, 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 amor La Trieste es fina, zaragoy, peña la mia guitarra Amor, 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 de Trieste es la sensación Viero en campaña con el primo amore Oh, que merción, oh, que merción, oh, que merción Viero en campaña con el primo amore Oh, que merción, oh, que merción Viva el amor, sol paio La Trieste es fina, zaragoy, peña la mia guitarra Amor, 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 amor La Trieste es fina, zaragoy, peña la mia guitarra Amor, 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 de Trieste es la sensación Viero en campaña con el primo amore Oh, que merción, oh, que merción, oh, que merción Viero en campaña con el primo amore Oh, que merción, oh, que merción Viva el amor, sol paio Oh, que merción, oh, que merción, oh, que merción Viva el amor, que merción, oh, que merción Viva el amor, sol paio